Madrugador Se levanta tempranito y camina rapidito a laborar Porque es muy natural desde que tu eras chiquito Grabar El pan que te cae mejor, ese que te hace sumar Lo digo yo, a levantarse Madrugador, madrugador Sigue madrugando a la labor Te digo que la mañana es bendición de Dios Para que pedir sustento, si contento sabe madrugar Como el ruiseñor madrugador Se levanta cantando Nunca debes esperar Por lo que te dé la gente Si tu puedes madrugar A la hora del sol naciente Como el ruiseñor madrugador Se levanta cantando Y ya amaneció Las campanas no oigo sonar El poquí lejos se va Levanta trabajador Como el ruiseñor madrugador Se levanta cantando Ay, loré, 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 loré Qué bonito para el trabajo De rechito ya se va Era ya el trabajador Y ahora, Papo Luca El que no madruga Porque se acosta tarde La hora del sol Convistar la luz Escribete Wadda Dice Te Convistar Dice Como Encuentra Quinta Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video